La localidad burgalesa de Caleruega celebró en la noche de ayer la segunda edición de la representación del privilegio de Alfonso X a las monjas dominicas. Más de 300 personas hicieron posible la recreación de un momento histórico, crucial para el posterior desarrollo de esta villa castellana, cuna de Santo Domingo de Guzmán. Un año más Caleruega se vistió de gala, no era para menos. Como ocurriera un 11 de julio de 1270, Alfonso X el Sabio, acompañado de un séquito compuesto por 80 personas, visitó la villa. Lo hacía para realizar la donación del señorío de Caleruega a las monjas del nuevo monasterio, el primero de la Orden Dominica en Castilla y León. Es un hecho muy raro, curioso, es la primera vez que una congregación femenina, de un rey, un gobierno que le da este monasterio con todas sus tierras de más de 9.000 hectáreas. Él había reunido el señorío que era de los padres de Santo Domingo y lo reúne de los diferentes herederos y lo consolidada en un solo señorío y se lo entrega a las monjas de clausura. La iniciativa del ayuntamiento ha contado un año más con la complicidad de los vecinos de Caleruega. Más de 300 personas ataviadas con trajes de época salieron a dar la bienvenida al rey Alfonso X el Sabio. La gente ya sabe lo que se está celebrando y se sienten verdaderamente transportados al siglo XIII. Todo el mundo participa, todo el mundo deja sus cosas, una cuerda, un vaso de agua, cualquier cosa es bueno para hacer esta representación. Viaje en el tiempo para conmemorar un hito histórico que supuso un antes y un después en el desarrollo de la Villa Calerogana.